... Ahora se ha desmontado para restaurarla y en el momento de abrirla es cuando se encuentra en el fondo entre astillas de los restos de los elementos que la reforzaban se encuentra la caja de la que se tenía conocimiento pero no se sabía si estaba o no estaba ... era una costumbre que de hecho se mantiene en muchísimas construcciones dejar una evidencia y un testimonio de la época de los sucesos ... 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